He estado en una reunión con todos los gerentes del lugar de acá de la municipalidad porque se trata de ese tipo de problemas electrónicos que se tiene se va a hacerse una modificación en mejores condiciones para que haya la nitidez y se pueda ver cualquier problema que se pueda dar en horas de la noche y que es peligroso en este caso como ustedes saben hay varios lugares como en el caso de Libertad la negra y todo lo demás, la casgua, etc. se tiene que agarrar un plan, un proyecto para eliminar todo ese tipo de cosas que se dan en horas de la noche ese es un problema crítico que se tiene lamentablemente pero se está mejorando ahora se está implementando una cantidad de dinero que nos pueda tener todo ese nivel de conocimiento de la gente nocturna que hace daño, que hay gente narcotraficante hay gente que está haciendo daño en este caso de la libertad y en algunos otros lugares pues lo que se quiere es que la ciudad esté limpia y que esté totalmente protegida eso es lo que pretende nuestro alcalde a preparar un programa especial y seleccional para que podamos salir del problema que se tiene hasta ahora ¿Cuánto es esa asignación de presupuesto que van a dar? Estamos trabajando con algo de medio millón para que se pueda resolver el problema de todo ello se tiene casi 50 de esos aparatos pero ahora se tiene que mejorar se tiene que buscar la forma para que sea nítides y que esté en nuestro sistema de control para poder controlar y estar en conexión con lo que es la policía de tal manera que ellos puedan estar en el lugar y puedan eliminar a esa gente de mala calidad ¿Y eso no consideraba el proyecto inicial por decirlo así? ¿Qué dejó el señor Iván Flores? Bueno, el señor Iván Flores ha trabajado en su oportunidad y ha quedado ahí y por consiguiente no ha dejado algo que sea, digamos, mejor en las condiciones y lo que estamos haciendo es renovar, mejorar y avanzar ¿Cuánto hay faltantes dentro de este proyecto? Se está haciendo una evaluación para saber qué es lo que ha sucedido y en función a eso se verá qué es lo que va a hacer y se dará cuenta a la población que es muy importante en este caso Sabemos que no tienen puesta a tierra estas cámaras inclusive ya dos han sido, se han deteriorado Sí, sí, efectivamente se va a hacer, se piensa hacer implementar un taller que tenga la oportunidad de constantemente para estar mejorando todo lo demás y no esté en esas condiciones como hasta ahora se tiene así ¿Actualmente cuántas cámaras tienen y cuántas están operativas? Se había plantado 50 se había planteado 50 cámaras lamentablemente solo se tiene la mitad y el resto se tiene que ir arreglando poco a poco y finalmente renovando No están funcionando porque nos dejaron así Lo que queremos hacer nosotros es renovar, trabajar y luego de eso hacer todo el esfuerzo posible para que todas esas cámaras no solo las 50 sino algo más que sean de mejores condiciones con mayor perfección pueda hacer la, ¿qué le digo? la limpieza y todo lo demás más que todo la vigilación de todas las calles que hay dificultades actualmente ¡Gracias por ver el video!